En el corazón de un antiguo bosque, en un rincón olvidado por el tiempo, vivía un cuervo solitario y extraordinario llamado Zafiro. Su plumaje negro como la medianoche ocultaba un don asombroso, el poder de cantar melodías que reflejaban los sentimientos más profundos del alma. Zafiro pasaba sus días posado en las ramas más altas de los árboles, dejando que sus canciones llenaran el aire con una magia hipnótica y conmovedora. Cada trino era una ventana al corazón humano, y quienes lo escuchaban se encontraban sumergidos en un mundo de emociones inexploradas. Sin embargo, el bosque no sabía cómo interpretar las canciones del cuervo melódico. Los demás animales estaban desconcertados por un ave que cantaba en lugar de grasnar, y se burlaban de él. Las risas y los susurros se extendían entre los árboles, formando una cortina de desdén que Zafiro soportaba con dignidad. Una tarde, mientras el sol se ponía, un erizo llamado Leo se aventuró a acercarse. Su curiosidad lo llevó a quedarse en silencio, escuchando cada nota con asombro. A medida que la melodía avanzaba, Leo sintió una conexión profunda con las emociones no expresadas en las canciones de Zafiro. El erizo decidió buscar la ayuda de su amigo sabio, el anciano búho llamado Celestino. Celestino era conocido por su profunda comprensión del bosque y sus secretos ocultos. —Maestro Celestino, preguntó Leo con humildad, ¿puede explicarme por qué Zafiro canta de esta manera? ¿Qué significan sus canciones? Celestino bajó sus sabias cejas y observó a Leo con ojos sabios. Las canciones de Zafiro, querido Leo, son un reflejo del misterio del alma humana. A menudo, las palabras no pueden expresar lo que siente el corazón y es ahí donde entra en juego la música. Zafiro ha descubierto el poder de comunicar emociones profundas y universales a través de sus canciones. Es un recordatorio de que todos tenemos una historia interior y, a veces, las canciones son las únicas que pueden contarla. Leo asintió maravillado por las palabras del sabio búho. Comprendió que el canto de Zafiro era un regalo precioso, una llave que podía abrir puertas en el corazón que habían permanecido cerradas por mucho tiempo. Inspirado por esta revelación, Leo regresó junto a Zafiro y compartió lo que había aprendido. Los demás animales, cautivados por la historia y profundamente conmovidos por las canciones del cuervo, comenzaron a escuchar con nuevos oídos. A medida que las melodías de Zafiro llenaban el bosque, las murmuraciones de burlas se desvanecieron, reemplazadas por un profundo respeto y un sentido de comunidad. Sin embargo, el misterio detrás de las canciones de Zafiro aún persistía, esperando ser desentrañado en las sombras del bosque. Con el paso de las estaciones, el bosque se convirtió en un lugar transformado. Las canciones de Zafiro habían tejido una red invisible que unía a todos sus habitantes en un lazo de empatía y comprensión. Cada nota resonaba con la alegría, el dolor y la esperanza de la vida misma, recordándoles que todos compartían las mismas emociones a pesar de sus diferencias. Leo y Celestino continuaron visitando a Zafiro regularmente, escuchando sus canciones con reverencia. Juntos, los tres amigos descubrieron que las canciones del cuervo eran más que simples melodías, eran piezas de un rompecabezas que revelaban los secretos del bosque y su relación con el mundo exterior. Una mañana de otoño, mientras el bosque se envolvía en tonos dorados y rojizos, Zafiro compartió una canción diferente. Esta vez, la melodía resonaba con una mezcla de melancolía y determinación. Cuando las últimas notas se desvanecieron en el aire, Leo miró a Zafiro con curiosidad y preguntó, ¿qué significa esta canción, Zafiro? Sintiendo la urgencia detrás de las palabras. El cuervo fijó su mirada en el horizonte y comenzó a contar la historia que había permanecido en silencio durante tanto tiempo. Esta canción cuenta el antiguo vínculo que une a nuestro bosque con el mundo exterior. Hace mucho tiempo, el bosque y las tierras más allá solían estar conectados por un puente mágico. Las estaciones fluían a través de él, compartiendo sus dones con ambos lados. Leo y Celestino escucharon con atención mientras Zafiro relataba cómo el puente se desvaneció gradualmente debido a la falta de conexión entre las almas de los habitantes del bosque y las de las tierras lejanas. La gente de las tierras lejanas olvidó cómo escuchar sus propios corazones, y como resultado, el puente se desvaneció en la oscuridad. Concluyó Zafiro con tristeza, ¿cómo podemos revivir el puente? Leo preguntó, sintiendo la urgencia detrás de las palabras. Zafiro extendió sus alas y se elevó en el cielo, diciendo, escuchen atentamente, porque esta es la canción que abrirá el camino hacia el puente perdido. Con una melodía llena de intención y amor, Zafiro dejó que su canto llenara el aire, elevándose por encima de los árboles. A medida que las notas fluían, algo mágico comenzó a suceder. Las hojas del bosque comenzaron a brillar con un resplandor dorado, y una energía cálida se extendió desde el corazón del bosque hacia las tierras lejanas. La canción de Zafiro estaba tejiendo una nueva conexión, una que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. La canción resonó a través del bosque y más allá, tocando los corazones de aquellos que habían olvidado cómo escuchar. Las almas en las tierras lejanas comenzaron a despertar, sintiendo la melodía en lo profundo de su ser. Sus corazones se abrieron, y en ese momento de comunión, el puente mágico comenzó a reconstruirse. La brillante luz se filtró a través de las ramas de los árboles, y una figura distante apareció en el horizonte, un niño de las tierras lejanas, con ojos llenos de asombro y maravilla. A medida que el niño avanzaba hacia el bosque, el puente mágico se solidificó, restaurando la conexión perdida. El niño y los habitantes del bosque se encontraron en el centro del puente, unidos por la música y la comprensión. Zafiro, Leo y Celestino observaron con alegría mientras las estaciones fluían nuevamente a través del puente, compartiendo sus tones con ambos lados. Con lágrimas de gratitud en sus ojos, Zafiro miró a sus amigos y supo que a través de sus canciones había logrado algo más grande de lo que jamás había imaginado. Había sanado un puente roto, uniendo corazones y almas en una danza eterna de conexión y amor. El misterio detrás de las canciones de Zafiro se había desvelado, pero su verdadero propósito había trascendido todas las expectativas. En ese antiguo bosque, la música del cuervo melódico continuó tocando los corazones de quienes se aventuraron a escuchar, recordándoles que la verdadera magia reside en la capacidad de conectarnos unos con otros y con los misterios más profundos de la vida. El niño de las tierras lejanas, ahora parte de la comunidad del bosque, compartió las historias y sabiduría de su tierra natal, enriqueciendo aún más la vida de los habitantes del bosque. Juntos, exploraron las maravillas de la naturaleza y protegieron el bosque de cualquier amenaza externa. Zafiro, Leo y Celestino siguieron cantando sus canciones, pero ahora eran aún más especiales, ya que representaban la unión de dos mundos y la amistad entre seres de diferentes lugares. El puente mágico se mantuvo fuerte, recordando a todos que el poder de la música y la comprensión podía superar cualquier distancia y desafío. La historia de Zafiro y su puente mágico se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación, recordando a todos que la empatía y el amor pueden unir a las personas y los lugares más distantes. Y así, en el corazón del antiguo bosque, la armonía perduró, recordándoles a todos que la música del alma puede tejer lazos eternos entre los seres vivos.